Ya se fue la primavera, se llevo muchos recuerdos que ya nunca volverán Mas yo sigo aquí pensando, que te estrechan otros brazos, y yo aquí en mi soledad Ojalá que encuentres todo, todo lo que tú anhelabas, que nunca te pude dar Más recuerdas de una cosa, cuando tú yacías la esposa, en tu mente yo he de estar Cuando tú lo abraces, cuando tú lo beses, y cuando hagas el amor Hasta tu memoria, vendrá que el recuerdo, de ese juramento que hicimos ante Dios Ya las hojas de aquel árbol, que aguardaban los secretos, el viento las desprendió El invierno ya se acerca, el otoño se ha marchado, y con él mi corazón Mi corazón se ha quedado, con un hueco muy profundo, que nadie puede llenar Más recuerdas de una cosa, cuando tú yacías la esposa, en tu mente yo he de estar Cuando tú lo abraces, cuando tú lo abraces, cuando tú lo beses, y cuando hagas el amor Hasta tu memoria, vendrá que el recuerdo, del juramento que hicimos ante Dios